Hola, bienvenido. En Laravel tenemos un montón de cosas que normalmente no conocemos, porque es muy grande, va creciendo y vamos pasando cosas por alto. En este vídeo quiero parar en una de ellas porque si no la conocías es algo realmente interesante. Una de las cosas que tenemos en los modelos de Laravel, en Eloquent, es un atributo que se llama Feejable y tenemos otro que se llama Guarded. Y con ellos dos podemos jugar para poder decir lo que vamos a permitir insertar o no insertar cuando vayamos a crear registros, sobre todo pensando en los problemas que hay con respecto a la asignación masiva. Si no tienes ni idea de lo que es esto de asignación masiva, te dejo por aquí arriba un enlace a un tutorial de mi plataforma donde lo explico en detalle. Dicho esto, imagínate que tienes una tabla de post donde tienes un título y tienes un slack. El título lo vas a escribir tú y el slack quieres que se genere solo, porque normalmente es algo que se va a generar solo. Entonces en nuestro modelo lo que haríamos sería algo parecido a esto, utilizando el modelo boot. Pero fíjate que aparte de utilizar el evento creating, mientras se está creando, o en lugar de creating, si queremos también al actualizar, podríamos decir saving, para que sea cuando se está creando y cuando se está actualizando, podemos utilizar un método que es el método isAndGuarded. El método isAndGuarded significa algo así como si no está protegido. Si no está protegido, entonces vamos a poder sobreescribir, vamos a generar el slug automáticamente. Pero si está protegido, entonces no. ¿Qué significa esto? Que por defecto, como nosotros en el atributo FIJable no hemos puesto el slack, no vamos a permitir definir ese slack. Y siempre va a ser algo que se va a generar de forma automática, utilizando el evento saving. Pero ¿qué pasa si nosotros en algún momento queremos decir, bueno, pues en este modelo, en este caso, no quiero que esto sea así, sino que lo que quiero y lo que necesito es poder sobreescribir el slack, porque lo quiero definir ahora de otra forma, ¿no? Y esto sería un caso muy típico y muy común. Así que vamos a ver cómo podríamos hacer. Para ello vamos a entrar a Tinker. Yo ya tengo preparados algunos ejemplos y voy a ir por el primero. Bien, imagínate que queremos crear simplemente un post. Y el post es, pues, un post acerca de un curso de Laravel 11. Pues crearíamos el post con el título Curso de Laravel 11. Si ejecuto, fíjate que el slack se genera solo, en base al título, que es como tiene que ser, ¿no? Entonces ahora lo que haríamos sería, bueno, pues aparte de esto, quiero crear otro post. Y en este caso le voy a decir que el título es Ruta de Filament 3 y el slack va a ser Ruta de Filament 3, tal cual la tengo escrita aquí. Y esto no va a funcionar. Lo que se va a quedar como slack va a ser Ruta-Filament-3. ¿Por qué? Porque si venimos a nuestro modelo, aquí no tenemos el slack en el atributo Fijable. Y por eso no nos va a permitir definir el slack. Es decir, si ejecutamos, en lugar de Ruta de Filament 3, va a ser Ruta-Filament-3. Porque esto de aquí se ha omitido. No se va a utilizar porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que lo que queremos hacer es un anguard. Es decir, queremos temporalmente desproteger el modelo post para poder hacer lo que nosotros necesitemos. Así que ejecutaríamos este comando o este código donde necesitáramos. Y a continuación, después del anguard, crearíamos un post con el título Curso de Lightwire 3. Y fíjate que tenemos el D en el título, pero en el slack ponemos Curso-Lightwire-3. Si ejecutamos, ahora sí que me lo respeta. Porque he hecho el anguard. Es decir, temporalmente he desprotegido la asignación masiva para poder hacer lo que necesite. Que puede ser un caso muy común. Una vez hacemos esto, siempre recomendación, volver a proteger los modelos. En este caso, post-reward. Y con esto volvemos a hacer que lo que tenemos en el atributo Fijable para protegernos de asignación masiva, funcione como estaba funcionando anteriormente. Si volvemos a hacer esto y limpiamos, podríamos ver el último caso. Primero, que a ver si lo puedo recuperar, ruta del arable 11 desde cero. Y fíjate que estoy volviendo a definir el slack y pongo ruta al arable 11. Como yo he vuelto a proteger de nuevo mi modelo de post, ya no me va a dejar crearlo. Porque el slack se va a generar automáticamente porque este modelo está protegido, no está desprotegido. Así que si ejecuto, fíjate que se va a generar el slack en lugar de con este slack, se va a generar con el título. Ruta del arable cero de cero. Así que como podéis ver de una forma muy sencilla, podemos hacer eso. Podemos proteger nuestros modelos con el atributo Fijable. Y luego, si en algún punto necesitamos desprotegerlo para hacer alguna cosa, lo podemos hacer con los métodos que hemos estado viendo. En este caso, con el Anguard y con el Reward. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!